Hoy se dieron a conocer estas imágenes de cómo quedó el puesto central de control del metro luego del incendio del sábado. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aclaró que aún no hay avances en los peritajes por el incendio, pero así quedó, así quedaron las instalaciones, transformadores que siguen desmontándose. ¿Qué cosa? La fiscal de justicia de la ciudad, Ernestina Godoy, dijo que serán responsables con las conclusiones y que, bueno, esperan dar a conocer lo más pronto que se pueda los resultados. Por cierto, hoy la directora del metro, Florencia Serranía, informó que se está instalando un puesto de control de energía provisional, esto para poder echar a andar lo más pronto que se pueda las líneas 1, 2 y 3. Este puesto de control provisional se está montando en el patio de las oficinas de Delicias, en el centro histórico, las oficinas que se incendiaron el sábado. Con este puesto de control, el objetivo sería suministrar energía a las líneas que están sin servicio y que se espera la reanuden a partir de la última semana de enero. Los trabajadores están, se informó, trabajando en tres turnos, 24 horas, para poder iniciar operaciones. De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, este control de energía estará listo en una semana. Lo veremos.